Cuando se realiza el control de un niño sano, un ítem que se ha de evaluar es el desarrollo. Estos ítems se estudian en cuatro áreas principales que son el lenguaje, la esfera psicosocial, el sistema motor fino y el sistema motor grueso. Estos son de gran importancia ya que la ausencia de alguno puede suponer algún tipo de patología. Entre los principales hitos del desarrollo se encuentran al segundo mes de nacimiento la sonrisa facial, al tercer mes el sostén cefálico, al medio año la sedestación, al noveno mes la reptación, al mes número 10 la bipedestación y entre los meses 12 y 18 se comienza a andar, además de que entre los 22 y 24 el niño debe controlar su esfínter.